La deuda externa nicaragüense cerró en 14.451.9 millones de dólares al tercer trimestre del 2022, lo que equivale al 103.1% del PIB del país, con 14.013.7 millones de dólares en el 2021, informó el Banco Central de Nicaragua. La Autoridad Monetaria indicó en un informe que del total del endeudamiento al finalizar septiembre pasado, 7.879.5 millones de dólares corresponden al sector público, el 56.2% del PIB y 6.572.8 millones de dólares al sector privado, con el 46.9% del PIB. La deuda externa total aumentó en 7.7 millones de dólares con respecto al segundo trimestre del 2022 y 68.4 millones de dólares con respecto al saldo de diciembre del 2021, de acuerdo con la información. Los desembolsos totales en el tercer trimestre sumaron 720.3 millones de dólares, de los cuales el 83% provino de acreedores privados y el 17% de acreedores oficiales, explicó el emisor. Del total de los desembolsos, 608.9 millones de dólares fueron para el sector privado y 111.4 millones al sector público, detalló. Las principales actividades económicas que tuvieron como destinos los desembolsos externos fueron intermediación financiera con el 25.9%, electricidad, gas y agua el 16.4%, industria manufacturera 15.6%, comercio 15.5%, construcción 7.5%, sector agropecuario 7.4%, minería 6.4%, servicios sociales, salud y educación 4.4%, entre otras, precisó la autoridad monetaria. En tanto, el servicio de la deuda externa total fue de 717.8 millones de dólares, de los cuales 660.4 millones de dólares fueron pagos de principal y 57.3 millones de dólares en intereses y comisiones. Del total del servicio pagado, el 86.6% correspondió al sector privado y el resto al sector público, con el 13.4%, según el informe del Banco Central de Nicaragua. Para Noticias 12, Luisa Centeno.